Kareli Ruiz opaca a la reina del Pride 2023 y Bella Cat queda desconsolada. Una vez más Kareli Ruiz logró llamar la atención de todos los medios de comunicación, pero en esta ocasión no se trató de alguno de sus romances o de sus atrevidos atuendos, sino que la influencer apareció en medio de una trifulca el pasado sábado 24 de junio durante el Pride de la Ciudad de México. Año con año el desfile del orgullo elige a una reina y en esta edición la elegida fue Bella Cat, quien se quedó triste y desconsolada luego de ver cómo Kareli Ruiz le robó todo su show. Y es que la originaria de Monterrey ni siquiera había confirmado su asistencia, pero como últimamente le gusta hacer el arroz de todos los moles, no lo pensó dos veces y acaparó todas las cámaras en el evento. El sábado 24 de junio la Ciudad de México se llenó de colores al celebrar la Marcha del Orgullo y como ya es tradición cada año, los integrantes de la comunidad salieron a las calles para marchar por sus derechos, además de que cerraron el evento con la presencia de distintas personalidades desde el medio farandulero. Desde hace varias semanas, los organizadores dieron a conocer que Bella Cat sería la reina del Pride 2023 y que además de desfilar a bordo de un llamativo carro alegórico, también sería la encargada de cerrar el evento cantando en el zócalo acompañada de su hermana, la DJ Foxy. Pero no todo fueron buenas noticias para la intérprete de Gatita, pues antes de que tuviera su entrada triunfal, Carelli Ruiz llegó al evento de último momento y haciendo gran escándalo, lo cual obviamente provocó que los medios de comunicación presentes le dieran más atención a la modelo para adultos que a Bella Cat. A decir de algunos asistentes, Bella Cat no pudo disimular su molestia ante la presencia de la exnovia de Santa Fe Clan, pues según personas cercanas, Carelli llegó al evento justo en el momento en el que la intérprete de Y yo me le pego subiría al escenario, obvio con el propósito de opacarla y ser ella la protagonista del desfile. En un video que circula por redes sociales se puede ver a Ruiz en medio de un zafarrancho, ya que varios reporteros deseaban obtener alguna declaración por parte de la modelo, pero como últimamente Carelli se siente una superestrella, lo único que provocó fue que su llegada al evento se diera entre gritos y empujones. Gracias a su equipo de seguridad, Carelli logró salir ilesa del tumulto, pero eso no evitó que Bella Cat la recibiera de forma grosera arriba del escenario. Y es que a decir de los presentes, la cantante no puede ver ni en pintura a la modelo, pues considera que solo busca hacerse famosa gracias a las polémicas y los escándalos. Entre las celebridades que también forman parte del Pride 2023, se encontraba Toñita, Rosa Gloria Chagoyan, Gabriela Spanik y Tatiana, quienes, a diferencia de Carelli, sí aceptaron hablar con los medios de comunicación y tomarse fotografías con sus seguidores. Al final, Bella Cat ha logrado ser reconocida por su trabajo musical, no como la Reggio Montana, quien por más que se esfuerza por sacar su primer álbum discográfico, aún no logra que ningún productor la tome en serio, pues muchos de ellos consideran que solo tiene talento para ser modelo. Ojalá que en un futuro Carelli se prepare y logre demostrar que están equivocados.